¡HORROR! ¡Bienvenido a los mamones! ¡¿Quién viene a los mamones?! ¡Eso! ¡HORROR! ¡Hay un cuido de fiesta! ¡Morqueros de estudios! ¡Centrales de América! ¡Enganados por la música! ¡Y el acondurridor! ¡Este chamabezazo! ¡De Antonio Tarragorrosi! ¡Si no vi el estudio! ¡Porque hoy viene el maestro! ¡El número uno! ¡Hoy viene... ¡Luis La Trisina! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Así Weider! fuerte el aplauso para el maestro Antonio Tarragón Ross con nosotros en Los Mamones ¡Eso! ¡Va, va! ¡Fuerte el aplauso para Tarragón, señores! ¿Cómo anda, maestro? ¡Hermoso! ¡Todo bien! Pero, perdón, me encanta que vos decís invitado de lujo que se viene y mirá quién lo recibe, me gusta por todos, ¡loco! Claro, porque lo que se viene es aún aún más de lujo, puede ser que haya algo más de lujo, Tarragón, que vos ¿Quién viene? Más que él, no hay, en todo sentido porque va desde la lágrima a la risa, a la alegría es como todas las dos más que era el teatro, juntas más un ser humano extraordinario ejemplar atrás. Voy a decir algo por si no lo vieron, vení un poquito más mirále las lágrimas a Tarragón ya está emocionado el volumen ya está emocionado, porque el que viene ahora es el señor Luis Landricina que hace un montón que no se lo ve en la televisión el maestro Don Luis Landricina está con nosotros y va a estar llegando en instante nada más contaré a la gente, Antonio brevemente, ¿dónde y cuándo lo conociste a Luis? ¿Puedo decir un defecto de Landricina? A ver, dale no sé si lo tienes, ¿puedo decir que sí? El comino es un adicto al comino sí, es verdad yo sé que están peleados por eso sí, sí fuimos con vos a la casa de comer empanada sí, fuimos con una empanada a la casa de Luis ¿qué tenía así? comino comino, le ponen comino a todos bueno, yo me quejo yo con él después fuimos otra vez y hizo ¿cómo se llama? la salsa hace que tiene carnecita y la boloñesa le puso comino si no le importa un comino y le ponen comino a todos ¿dónde lo conociste a Landricina? ayer fui a la feria del turismo a la casa de Chaco están haciendo comida ahí qué sé yo ¿qué cree que olía a todo eso? sí comino comino todo, 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 todo escúchame ahí lo estoy viendo con un bate en la mano chicos está Landricina en los estudios no sé si saben hace mucho que no se lo ve en la tele a Luis Latricina me das un poquito más chicos patrimonio cultural de la humanidad el chamamé el chamamé por la UNESCO por la UNESCO no por mi tía por la UNESCO patrimonio cultural ¿me das un poquito más? ¿me das un poquito más? ¿vamos con lo mismo o no? me gusta lo que vos quieras lo que vos quieras ya llega Luis Latricina señores lo que vos quieras dale un poquito un poquito vos solo dale Coco Maraula te acordás todo tuyo ¡Hey Gajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajaj ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Andrés, la actrizina con nosotros! Escucha, ¿qué, José? Sí. Vamos, me voy a ir al medio, me voy al medio, me voy al medio. Tarragón, acomodate. Ponete cómodo en un ratito, estamos juntos, eh. para no comer tiempo te dice porque yo quiero ver no, no, vos no comés tiempo en un ratito vamos a estar acá para comer no, no, no en un ratito vamos a estar todos juntos para la parte musical vamos a estar juntos el aplauso para el maestro chicos Antonio te reúnen con nosotros gracias Antonio gracias Antonio